Caminamos la noche No soy ninguna hija de puta Mejor pensar lo que decítene Almuerzo de la muerte te espera y culmina Su boca germicida trae tus glándulas No soy ninguna hija de puta Mejor pensar lo que decítene No soy ninguna hija de puta Mejor pensar lo que decítene Probemos tu dolor cuando soportarás Un clavo en tu retina desata la verdad Ojos indiferentes crees que me importará Vamos a lograr, vamos a desafiar No soy ninguna hija de puta Mejor pensar lo que decítene No soy ninguna hija de puta Mejor pensar lo que decítene